Nosotros como familia ni siquiera nos han dicho lo que está sucediendo. Hay heridos, hay muertos y nuestros hijos que nos dejaran por lo menos entrar. Nosotros como madre calmaríamos a nuestros hijos, aquí la autoridad los está viniendo a matarlos. Desde el sábado se está dando esto y nadie nos ayuda. Aquí como familia solo estamos en la intemperie de esperar solo lo peor. O sea, ¿a qué hora les avisaron a ustedes de la situación? Nosotros veníamos como visita normal y miramos las patrullas que iban con los muchachos heridos a la intemperie, no sabíamos si eran nuestros hijos o los demás. Igual esto es una familia y el dolor de todos, aquí es parejo, aquí no sabemos nada. Ahora, ¿ustedes no han tenido ningún tipo de comunicación con las personas que están al interior? ¿No les han dicho nada? No, nada. No, no, ni siquiera nos dejan acercarnos. No sabemos nada. Es una situación triste la que se está viviendo aquí afuera. Dolorosa, dolorosa porque no sabemos si uno de los muertos es nuestro hijo. Mi hijo, yo no sé si esté herido, yo no sé. ¿Quién les confirma a ustedes exactamente? Porque tenemos entendido que en el hospital Escuela se están atendiendo a dos jóvenes de emergencia. Son cuatro los heridos. Son cuatro los heridos. ¿Hay personas muertas? Se dice que ya murió uno en el camino. En el camino. Hace unos minutos en comunicación con la gente del hospital Escuela se hablaba de varios heridos, pero ya falleció uno. Sí, dicen que falleció uno que todavía no sabemos el nombre de ellos. Bien, ojalá se recupere. Esta es la situación tensa que se vive. Bueno, una situación tensa, sobre todo porque los muchachos que están en el hospital Escuela Universitario siendo atendidos, algunos de ellos tienen situación de salud grave, Francisco Zúñiga, pero también ellos están siendo recluidos, están recluidos en el centro Renaciendo por delitos graves como de homicidio, extorsión, asociación ilícita. Es por eso que también se ha agudizado la presencia policial para evitar. Ya escuchamos, Gabriela Lobo, que hasta las autoridades del hospital Escuela están preocupados porque ha llegado gente de aspecto sospechoso a esta zona donde están estos jóvenes recluidos. Así es, Evangelina. Aquí hay preocupación porque han llegado muchas personas al área de emergencia y precisamente, imaginamos nosotros, están muy interesados en conocer cuál es la condición de los jóvenes heridos. Me encuentro siempre con Ana Paola. Ella, pues, en este momento va a dar a conocer los nombres de los muchachos que han ingresado de este centro Renaciendo. Así es, son cuatro menores los que ingresaron. Tres de ellos están completamente estables. Uno, pues, está en estado crítico, que es el que está siendo intervenido. Y los nombres son Cristian Joel Andino, de 17 años. Está también Pedro Ponce Padilla, de 17 años. Kevin Samuel Madrid Pineda, de 16 años. Y otro menor de nombre Emerson Espinal Osorio. Estos muchachos, pues, están con algunas heridas de consideración en algunas de sus extremidades. Tres de ellos no se sabe si van a ser intervenidos quirúrgicamente por las fracturas que presentan, si lo ameritan o no. Y hay uno que sí está siendo intervenido por un equipo especializado de médicos en el quirófano de la emergencia, ya que presentaba heridas tanto en su abdomen como en su tórax. Según información a la que usted tuvo acceso, Ana Paola, por parte de los policías que están resguardando a estos jóvenes, pues, ellos tienen cargos, por ejemplo, de homicidio, ¿de qué otro tipo? Sí, según lo que nos pudieron confirmar los policías que los están resguardando, es que algunos están por el delito de homicidio, otros están por extorsión y otros están por tráfico de drogas.